¡Va Nieva al área! Atención con el gallo Duarte El centro de Robert Puede ser Platense Viene el centro Duarte gana ¡Ay! Se lo pierde Melivillo Que estaba habilitado Chegarini se queda con la pelota ¡Qué oportunidad desperdició este pibe! Aparecen las jugadas para el compacto Pelota detenida Movimiento en el área La baja muy bien Duarte Y habilitado Completamente habilitado Melivillo Quiere picarla Quiere tirársela de emboquillada a Chegarini Cabecea muy débil Y para Chegarini fue muy fácil Hizo rápido el tiro libre Juega Robert Viene por abajo No puede Rodríguez Saca media furia ¡Se lo pierde! ¡Se lo pierde Ceballos! Algunos lo gritaron en la platea No lo pueden entender Se agarra la cabeza ¡Sí! ¿Cómo puede ser? ¡Qué bárbaro! ¿Verdad? ¡Era gol de Ceballos! ¡Digo! ¿Qué te pasó? Otra jugada de peligro Y para el mejor de los dos Platense Otra pifia Doble rebote Como la despeja un rival Ceballos aparece habilitado La erra al arco Uno dice ¿Por qué no la esperó que baje? ¿Por qué no se acomodó? ¿Por qué no la paró con el pecho? Mientras el arquero se quedó atornillado La línea Y prefirió volar La cuestión es que En la más clara del partido Las dos más claras Las tuvo Platense Con Melivillo y con Ceballos De cabeza Se lamenta el hincha calamar Debería estar ganando El equipo de Pascuti Ayuda Brian Sin falta Lázaro Sigue Robert Pasa el negro Martínez Robert para adentro Descarga en Martina El centro al área Busca a Ceballos Pasa y le puede quedar Azulino Zurdazo Y me gusta Azulino Un zurdazo Pero las manos de Chiarini La pide Melivillo Corre el pibe Allá va Melivillo Con muchas ganas Levanta la mano Ceballos por adentro También está Rodríguez Sigue Melivillo La hizo bien Mete lo que está Melivillo por abajo Pili Pauca ¡Gol! ¡Gol! ¡De Platense! Explotó Vicente López Arriba el calamar Lo hizo un ex la gloria Pero no lo grita Lionel Pili Pauca Suena el uruguayo-uruguayo Gana el calamar Gana Platense Un a cero señores En seis minutos En el segundo tiempo Instituto buscará Con este centro Se mueve Furios Dudó el arquero Arriba Pili Pauca Se está el empate ¡Sí! ¡Gol! ¡Furios! ¡Gol! 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 Empato Furios que aprovechó el rebote 23 Atlantense 1 Instituto 1 Efectivo sí La vida más fácil Bonsalvo la cambia toda Lázaro aparece por izquierda Lázaro levanta la cabeza Le apunta Romero Duarte a media ¡Fenal! Para mí no fue mano Pero Giannini la vio Y amarilla para Duarte Más problemas para Platense Penal para Instituto Viene el centro, Romero se va a pasar de largo Veamos a Duarte La pelota le pega en el brazo, es cierto Lázaro con su zurda Frente a Sánchez, Lázaro Gol Gol De la gloria de Instituto Se grita bien fuerte allá en Alta Córdoba Otra vez Porque está ganando el equipo de Boneto Lo dio vuelta Lázaro Gané Instituto ahora 2 a 1 En Vicente López Una gran victoria consigue Sí, además Platense se quedó sin Pablo Rodríguez Porque Pascuti eligió a Madrid para la marca ¿Estaba molestado Martín Hernán? Sí, estaba molestado Por eso Roja lo terminan echando al jugador de Platense Bueno, a Platense le pasó de todo en 10 minutos Pero Martina mucho colaboró en esto, ¿no? Se sabe que está molestado Es innecesario pegar esta patada a 70 metros de su arco Romero en cara Mano a mano le gana Martínez Lo saca a bailar a Pili Pauca Sigue Romero, lo hace Romero Gran salvada Gran manotazo Metió Sánchez Se rega el tercero Mira su reloj Giannini Ha ganado Instituto Un triunfo Que lo hace soñar cada vez más En serio Con volver a la primera división Ganó la gloria Perdió Platense Platense 1 Instituto 2